Y cambiamos de tema, pues el Valle del Cauca enfrenta el pico más alto de la epidemia por dengue. Las autoridades del departamento hicieron un llamado a la vida de los vallecaucanos. Más de 1.400 casos de dengue se presentan en el Valle del Cauca cada semana. Una enfermedad que, de no ser atendida oportunamente, puede cobrar la vida de quien la padece. Desde la última semana de diciembre a hoy tenemos alrededor de 1.400 casos semanales, que es un número supremamente alto. Ya pasamos los 22.000 casos de dengue en el departamento del Valle, lo que confirma que estamos en la fase más grave de una epidemia que empezó en marzo del año pasado y que se extenderá a mitad de año. Y que, dependiendo del clima, si seguimos con este fenómeno del niño y empezamos a tener escasez de agua, es posible que pueda prolongarse. En medio de esta coyuntura, las autoridades del departamento hicieron un llamado a los ciudadanos a mantener las acciones preventivas desde los hogares para lograr que se salvaguarde la vida de los vallecaucanos. Evitar depósitos de agua, lavar tanques y cambiar agua de los floreros para evitar la reproducción del zancudo, que es el aedes aegypti. Dos, utilizar repelente en brazos, cuello y piernas. Tres, usar toldillo. Y muy importante, en caso de presentar fiebre mayor a 39 grados por más de tres días, dolor abdominal persistente, vómito o sangrado, acudir inmediatamente al médico. Entre las acciones que la gobernación del Valle del Cauca ha tomado contra el dengue, se destaca la dotación a los hospitales con pruebas de antígeno para diagnosticar si los síntomas obedecen o no a un caso de esta enfermedad. Ya son varios los pacientes fallecidos por esta enfermedad en el departamento. Uno de ellos procedente del Cauca, siete del distrito de Santiago de Cali, uno de Florida y otro de Candelaria.